Hola, acompáñame prepararle el almuerzo a mi hijo Alejandro que está en la secundaria. Voy a comenzar con cortarle zanahorias. Y en el sartén voy a agregar aceite de oliva y la zanahoria. Y dos dientes de ajo. Lo voy a cocinar por un pal de minutos. Y ahora le voy a agregar miel, puedes echarlo a gusto también, puedes echarle azúcar morena, pero yo no lo hago así. Y así quedaron. Ahora voy a activar el termo con agua caliente. Lo voy a dejar con la agua caliente por 10 minutos. Ya pasaron los 10 minutos, le saqué la agua y voy a echarle arroz, tiene este color porque tiene un poco de caldo de pollo y también le voy a agregar las zanahorias en el termo. Y un pollo. Eso es todo para el termo. Y en este bol le voy a echar una ensalada de fresas y frambuesas y moras. Y en este bol voy a darle palomitas de queso chede. Y es todo por hoy, espero le haya gustado este almuerzo, muchas gracias por ver mi video, por favor suscríbete a mi canal.